El personal de la de Pincri de los Olivos desarticuló ayer a la banda delincuencial conocida como Los Malandros de Pascana, en San Martín de Porres. La policía ya los tenía en la mira y es así que, a plena luz del día, se procedió a la intervención cuando estos se encontraban a bordo de un mototaxi. Al parecer, los sujetos se encontraban en una modalidad de marca a un comerciante que trasladaba 15.000 soles desde su local hasta una agencia bancaria. Las personas intervenidas, detenidas son Luis Ríos Humatay, de 33 años, Luis Francisco Barrenzuela Briseño, de 22, quien también presenta antecedentes por delito contra el patrimonio y un menor de edad. Asimismo, al primero de los nombrados se le logró incautar un revólver y otro revólver estaría oculto en la parte posterior del mototaxi. El hecho se comunicó a la Fiscalía de turno de Lima Este, quienes investigarán a la organización criminal por delitos contra la tranquilidad pública, marcaje, tenencia ilegal de armas y delito contra la seguridad pública.